¡Te noto muy contento, Rylan! ¿Qué pasa? Me he comprado una lámpara mágica. ¿Qué me dices? ¿Como la del cuento de Aladín y la lámpara mágica? Pues sí. Si la froto, saldrá el genio de la lámpara mágica. O eso es lo que me han dicho en la tienda. Ya, y te lo has creído. Te sugiero que no creas todo lo que te dicen en las tiendas. Bueno, la lámpara es muy bonita. Y el genio de la lámpara, ojalá que salga. Pero ¿sabéis qué? Le he pedido a la lámpara algunos deseos igualmente. Espero que se cumplan. Por cierto, ¿te has dado cuenta que estamos usando los verbos en subjuntivo otra vez, Rylan? Sí, que lo he notado, sí. Cuando se habla de deseos, siempre usamos el subjuntivo en español. Deseo que venga el genio de la lámpara mágica. Exacto. Y también con las sugerencias, consejos e intenciones. Te aconsejo que no la frotes demasiado. Bueno, Marta, de ilusión también se vive, ¿no? Tienes razón. Pero, ¿sabes, Rylan? De hecho, los deseos se pueden pedir igual, aunque no aparezca el genio de la lámpara. Y también creo que se pueden cumplir. De momento, vamos a practicar con subjuntivos. ¿Qué te parece? Venga, vamos allá. Que nos viene muy bien para practicar la gramática de hoy. ¿Qué tres deseos le has pedido a tu lámpara mágica, Rylan? ¿Quieres que te los cuente? El tópico de salud, dinero y amor. ¿Te vale? Bueno, sí que me vale, pero si quieres que se cumplan, te sugiero que seas más concreto, porque si no, el genio de la lámpara no te va a entender. Vale, voy a decirte los tres deseos que le he pedido a la lámpara. El primero, que apruebe todos los exámenes con buena nota. Este creo que ya está conseguido de antemano. Solo te aconsejo que estudies mucho. Vale, el otro. El segundo, deseo que mis próximas vacaciones sean largas. Ah, y que me vaya muy lejos. ¡Perfecto! Te sugiero que ahorres dinero y empieces ahora. ¿Y cuál es el tercero? Uf, hablando de dinero, quisiera que me tocara la lotería. ¿Y has comprado el boleto? Me gustaría que me compraras uno para mí también. Yo también quiero que me toque la lotería. Todo el mundo espera que le toque. Pero siempre hay alguien a quien le toca. ¡Qué fácil es pedir deseos! ¿Y tú, Marta? ¿Qué deseos pedirías a mi lámpara mágica? Mmm, déjame pensar que no hubiera más guerras, hambre ni catástrofes en el mundo. ¡Ey! Este deseo está muy bien. Yo también lo quisiera. Pero ya sabes que nuestra lámpara quiere que deseemos cosas más concretas. Pide un solo deseo, pero que sea muy especial. Mmm, creo que ya lo tengo. Me gustaría que todos nuestros amigos de News in Slow Spanish aprendieran español muy rápido y muy bien. Estoy completamente seguro de que ya lo están haciendo. Pero, Marta, déjame pedir un deseo extra. Lámpara mágica, lámpara mágica. Deseo que se cumplan todos los deseos de nuestros amigos en News in Slow Spanish. ¡Oh! ¡Este deseo me ha gustado, Rylan! Amigos, ojalá que se cumplan todos vuestros deseos. Solo los tenéis que pedir a vuestro genio especial de la lámpara mágica y se os cumplirán. Pero eso sí, que sean concretos y que sean de verdad. Pedidle a vuestra lámpara mágica lo que sea y el deseo hará realidad.